holi holi bienvenidos a mi canal soy carmen helena de carel 168 en artesana par hoy te traigo este nuevo vídeo te voy a enseñar a hacer esta canastita que de paso estas otras salen igual con el mismo método sólo cambian las medidas espero me acompañes hasta el final y empecemos este nuevo vídeo lo primero que vas a hacer es cortar las piezas esta va a ser la tela principal tiene 7 pulgadas de ancho y 8 un cuarto de largo o simplemente si trabajas en centímetros son 17.5 centímetros por 21 centímetros también vas a cortar una entretela y se la vas a pegar por la parte de atrás la siguiente tela es el forro esta la haces en una tela más delgada incluso no tiene que ser por 100% algodón su medida es 7 pulgadas por 10 pulgadas si trabajas en centímetros vas a trabajar 17.5 centímetros por 25 centímetros también vas a cortar una fiselina ojo es diferente a lo que estamos trabajando acá en esta parte colocamos entre tela que es más fuerte y más gruesa mientras que en la parte de la tela de forro vas a colocar fiselina de la misma medida y la vas a pegar con calor plancha a medio y sin vapor lo siguiente es enfrentar los derechos por uno de los lados pequeños alinean los bordes y vas a pasar la primera costura a un cuarto de pulgada después de pasar esta costura vas a hacer la siguiente recuerda que tienes una tela más larga que es la del forro y esta es más corta que es la principal vas a unir los dos laterales del forro y de la tela principal los alineas muy bien esta costura la vas a pasar en dos partes una parte vas a coser rematas dejas una abertura más o menos de unos 5 centímetros que es para voltear el proyecto más adelante y vuelves a coser de aquí más o menos rematando hasta el final ahora después de que has cosido te vas a la plancha y vas a abrir costuras lo siguiente es unir las costuras esto lo vas a hacer uniendo cada frente de la tela teniendo mucho cuidado de que estas costuras coincidan lo mismo los bordes de las telas deben quedar bien alineadas te ayudas con unos ganchos ahora te vas a la máquina y vas a pasar una costura de lado a lado a un cuarto de pulgada esto mismo vas a hacer en este otro lateral luego de tener todas estas costuras vas a hacer un pequeño piquetico en estas esquinas es decir que vas a reducir un poquito esta esquina sin ir a cortar el hilo de costura ahora vas a hacer un doblez en esta esquina te puedes ayudar incluyendo la manito por el huequito que dejaste de la otra costura abres esta costura y formas un triángulo en esta punta procura que quede bien centrado y vas a ayudarte con la escuadra a tomar una medida de dos y media pulgadas de ahí vas a señalarla con un esfero he colocado uno veinticinco señalando la mitad sobre esta línea uno veinticinco para acá uno veinticinco para acá son dos cincuenta y ahora sí voy a trazar la línea que me marca los dos con cincuenta me voy a ayudar con unos ganchos o con alfileres para que no se mueva esta línea que acabo de señalar esto mismo vas a hacer en las otras tres puntas ya se marcaron los cuatro lados y es momento de ir a la máquina y pasar una costura de extremo a extremo sobre cada línea cuando hayas pasado todas las cuatro costuras vas a cortar a un cuarto de pulgada de la costura ahora es el momento de voltear el proyecto ahora vas a cerrar esta abertura con una puntada escondida ahora vas a pasar una pequeña costura por todo el borde de la tela esto es para sentar esta pestaña que quedó como borde de la cesta para asegurar el borde y que nos quede parejo te vas a ayudar con unos ganchitos ahora sí pasan la costura ahora sí pasan la costura prácticamente queda lista la canastita para evitar que de pronto se nos salga esta tela de forro le voy a colocar dos pequeñas puntadas por aquí en este lateral sobre esta costura de manera tal que también agarre el forro esto lo voy a hacer aquí y acá dos puntadas en cada lado y rematas finalmente como es una cesta para bebé le coloque un moñito acá en cinta suavecita y le puse también un ganchito nodriza ahora sí quedó lista la canastita y viste lo fácil que es, rápida que es y sobre todo el tamaño es muy especial para guardar esas cositas pequeñas de los bebés también la puedes hacer en una tela normal y queda para tu cuarto de costura o para tu escritorio espero que te haya gustado este vídeo si te gustó me encantaría un clic en la manito arriba no olvides compartirlo en las redes sociales con todos tus amigos espero verte pronto con más vídeos bye bye no 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 no